González Anaya, para que tenga una reunión con el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial para revisar este problema, para comentar lo que nosotros vemos que está sucediendo desde la parte de Petróleos Mexicanos en la zona y que también Petróleos Mexicanos haga su parte, haga su chamba en este que es una situación que ya empieza a ser, o más bien que ya de tiempo atrás es preocupante en nuestro estado. Sin lugar a dudas, el perforar un ducto no se puede hacer cuando en ese momento se está transportando combustible y entonces aquí vienen las preguntas, ¿cómo saben los delincuentes la hora en la que pueden perforar un ducto? ¿Cómo saben la técnica que se tiene que tener para perforar un ducto? Consideramos que hay personas dentro de Pemex, no se puede generalizar, que hay personal dentro de Pemex que de alguna manera está involucrado en este delito y queremos tener justamente esta reunión con el director de Pemex para explicarle cuál es nuestro sentir, comentarle digamos estos cuestionamientos que hoy tenemos.